Sé que también yo me voy a curar Porque desde hace tiempo te quiero dar Sé que me prefieres, no lo vayas a negar Yo sé que tú buscas una noche de locura Y yo tengo la cura Vente, vamos en otra aventura Yo sé que tú buscas una noche de locura Y yo tengo la cura Vente, vamos en otra aventura Yo sé que tú buscas Lo que tú buscas yo lo sé Yo te pongo un patrón por el cuello te besé Yo nunca me vi ni me eché toda la percocé Tú vato estás aquí, sí, con el fulón de B.C. Estoy controlando como si fuera un bichote Que me compro mis trámara de percos a los potes Te voy a llevar mi bote pa' que la narca rebote Que la puta que tenía por ti fue que yo la bote Tú siempre me buscas cuando quieres que te mate Baby, por eso tú lo llevo, esto es todo disparate Le mando a cantole a mí, tan negro mate Pa' que joda con la baby, apreta el botón y lo retrate Tú eres mi favorita, qué chingando a mí Me mata delante de su juicio Arriba me empiezo y ya se arrebata Yo sé que anhela una noche sola Estás sedienta y que te descontrola Desde hace mucho, no existe macho que a ti Te consola, hay formas que intentan, no dan pipombura Soy el único que te pone a volar sin alas La dama de día, de noche malvada En la cama se transforma de tal forma Que no existe regla de un hoy Enferma, se entrega en cuerpo y alma Tempestas de pasión que solo calma la lluvia Adoramos que yo le provoco Cuando la pillo y la toco Sin apuro, juro que su bella queda curo En lo oscuro, cuando la capturo Procuro saciar la cana cuando pinturo En su cuerpo y la peco duro contra el muro Tú me buscas a mí desde que tienes 17 No tiene guillete, no se compromete Me dice papi, tú eres el mejor que me mete Se sucape en un viento buscando que alguien me rete Ando con falles con muanca también Busca dos amigas, vámonos pa'l tres pa' tres Tanto incendía, loca con la fresquería Hoy nos vamos hasta el otro Ponte atrevida, dale trepate encima Tú eres mi favorita Yo fue el que te quite, a ti grande señorita Ponte atrevida, dale trepate encima Tú eres mi favorita Yo fue el que te quite, a ti grande señorita Yo sé que tú buscas una noche de locura Y yo tengo la cura, vente vámonos de aventura Yo sé que tú buscas una noche de locura Y yo tengo la cura, vente vámonos de aventura La profecía Yo sé que tú buscas Ponte con mis requisitos Y comenta que tomo de la Yeezy, soy su chulito Practica conmigo en la cama, pa'l de posiciones Lo lambe como helado, si en la boca se lo pone Tienes que verle esa baby que es de castilla Es especial como Alicia y sus maravillas Dile súper, después de esta le tumbamos la poquilla Los nuevos dueños perreos, cabrones, suerte en la silla Traime una botella blue, no me traigas de boca Yo soy ese tornillo que va a poder con tu rosca Nos hacemos novios baby aunque no te conozcas Tengo una fora y si tu novio se pone mosca Me cita cuando se pone los gistros rosas Redo hasta abajo conmigo voy a romper la losa Tienes las nalgas demasiado poderosas La baby siempre se suelta y no se pone mojosa Yo sé lo que buscas mami, yo sé que quieres Te traje unos pantisitos pa' que me los modeles A la noche de locura y una aventura Yo yo te pepiero mami porque estás madura Aquí tengo tu oscura La baja pa' saliendo a mi cuantidura La rosa suavecita pa' la parte dura Conmigo hay quien se ciega pa' la parte oscura Ya la movie es de abelura